Hoy es el cumpleaños de una de las artistas nacionales más queridas y reconocidas, Rosario Flores. La cantante cumple hoy 54 años en un gran momento personal y profesional. Rosario sigue con la gira de su nuevo trabajo Gloria a ti, un disco dedicado a su hermano Antonio con el que ha recorrido ciudades de todo nuestro país y con el que viajará próximamente a Estados Unidos, más concretamente a Orlando, Houston y Miami. La cantante se encuentra completamente inmersa en su gira a la vez que la compagina con su trabajo en La Voz Kids. Veterana ya en este formato, Rosario adora a los niños y poder participar con ellos en este programa tan especial. En esta cuarta edición ya se ha desvelado que Rosario, Melendi y Antonio Orozco serán los coach, acompañados por Pablo López, Rosana y Vanessa Martín como asesores. Sin duda la cantante cumple 54 años en uno de los mejores momentos de su vida y seguro que Rosario celebrará este día tan especial bien rodeada por familia y amigos.